Tenemos un reto. ¿Quieres entrar? ¿Cuántos tacos haces en un minuto y te los compramos? ¿Entras? ¿Te le entras? Sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en las peregrinaciones de aquí de Puerto Vallarta. Se celebra aquí también a la Virgen de Guadalupe. A nuestra señora de Guadalupe. Es una tradición, una festividad que se lleva del 1 al 12 de diciembre aquí en Puerto Vallarta. Esto se festeja antes de la Navidad, antes de todo aquí en Vallarta. Y como pueden ver, hay mucha gente y mucha comida. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a probar comida de las que vienen aquí, callejeras. Lo que sí he mirado mucho es que hay muchos tacos al bastón. Muchas tostadas de pollo, tamales, cojoles. Mucho atole también. ¿Qué más, Mario? Impresional. Fíjate que enchiladas no he visto. Es tradicional mexicano. Sí, pero bueno. Fíjate, aquí enfrente ahorita estaba mirando que venden unas pacholas. No sé qué son pacholas. No sé si ustedes las conozcan, las pacholas o cómo se llaman, desde donde nos estén viendo. Pero aquí, Mario, pues vamos a ver qué son las pacholas. Sí, vamos a ver. Suena raro el nombre. Va a estar aquí en el video también a ver qué son las pacholas. Exacto. Vamos a ver qué son las pacholas. Vamos a investigar. Las vamos a probar, Mario. Una pregunta, ¿qué son pacholas? Pacholas es una tortilla de carne que va gratinada, lleva chorizo, piña, champiñón. Va montada sobre una tortilla de harina con dos panecillos que más pichinas. ¿Y cuál es el precio? 120. Voy a comprar una para mostrarle a los descriptores qué es una pachola. Y para probarla, Mario. Suena rico. Sí, suena rico. Suena rico y la neta de los ingredientes se ven buenos. Vamos a ver la preparación. Sí, porque muchos de los que están viendo el video, Mario, probable no sepan de qué están hechas las pacholas. Como puedes ver, esa es la carne que lleva la pachola. Es la tortilla de carne. Ah, ya ves, Mario. Esta es la pachola. Ah, ok. ¿Realmente la pachola es cimente de ustedes o sí existe o de dónde es? Realmente sí existe. Sí existe, Isabel. ¿Y de dónde es realmente? De aquí del sur de Jalisco por tapate y todo eso. Pero como es casera, no muy fácil hayas en un restaurante. Ajá, sí, ¿por qué? Definitivamente son por aquí así. Son más pequeñas. Ah, son más pequeñas. Es que aquí las distribuimos y ya va a especies. Pero yo no había escuchado el nombre de pacholas, pero ese mismo... No es tan común, Mario. Aquí donde vivimos no es común. Es más chica. Ojo que aquí las están haciendo más grandes. Bien, Mario. Ahora sí ya nos terminaron lo que son las famosas pacholas. No más que vamos a ver si le echamos o algo. ¿Qué le vas a echar? A ver, ¿ustedes qué nos recomiendan que le echemos a la pachola? Pues mira, la salsa de caltehuante con chile y arroz le da buen sabor. Esta vamos a echarle poquito, poquito, porque no comemos tanto picante. Somos mexicanos, pero no comemos el guacamole. Eso no puede faltar en ninguna comida aquí en México. Exacto, aquí en México es tradición el guacamole. A ver, queremos hacerle aquí al dueño del negocio. ¿Cuántos años tiene vendiendo pacholas? 23 años. 23 años. Nuestros platillos no son comunes aquí en México. Sí, exacto. Nosotros los vendemos. ¿Cuál es su nombre? Leonel, mire, la pachola. La pachola es un término náhuatl que significa tortilla de carne. Ah, ok, ok, ok. Y así es metáquil. Es un platillo prehispánico ancestral que solo las escuelas lo hacen. Exacto. Y ahorita ya nadie más. Ya no es ese acto. Entonces nosotros le dimos otro enfoque. Un enfoque más tropical con la piña y el champiñón y el chorizo aquí. Le dieron una combinación el enfoque. Le dieron una combinación. Le dieron un poco más rico. Ahorita vamos a pasar a probarlo. Exacto. Muchas gracias. Pruébelo, pruébelo. Ahora sí, Mario, llegó el sabroso momento de probar las famosas pacholas. A ver, ¿quién quiere probarla? Tú primero, Mario. Miren, esto se come con la mano o con tenedor. Sí, claro, Mario, también te dan unos panecitos por si se te cae la carne o se te sale. Fíjate lo que se ve que se ve con piñita. Se ve rico. A ver. ¿Qué puntuación le das? Del 1 al 10. La vamos a dar después. Después de que la pruebe yo. Oh, mira el queso. Chulada. Lleva carne, Mario. Chorizo, piña, champiñón. Y la tortilla de harina. Cebolla. Guacamole. Y queso. Eta, sí le doy un 10, güey. No, 9 de 10. 9 de 10. No, sí, 9 de 10. 9.5 de 10. No, es que la verdad es una comida que no es común. No en cualquier lado la venden. Solamente por eso le doy 10. Sabe delicioso. 100% recomendado. Nos informaban ahí, Mario, que ellos también se ponen en días normales. La plaza principal, que es la plaza de armas, se pone de viernes, sábado y domingo. Si quieren venir aquí a Vallarta, prueben las pacholas. Exacto. Y pues vamos a continuar. Vamos a ir a comer a otro lado. Nos acabamos de encontrar con una suscriptora. Viene desde muy lejos. ¿Desde dónde viene? Mira, enséñales. ¿Cuál es su nombre primeramente? Estela. Estela. ¿De dónde viene? De Tijuana. Nomás vine a verlos. Sí, dice que vino especialmente a conocernos. Sí, realmente que conoció a Vallarta. A lo mejor nos estrancha a no mentir. No, no, no. Diga, ay no, yo voy a ir a ver a Paul. El ex de Nayeli. Y díganos de dónde nos conoció realmente. Del canal de El Salvador 4K cuando andaban allá. A ver, ¿le gusta Paul para Nayeli, sí o no? ¿Cómo lo ves? Déjate, miro en persona. Fíjate, esa es otra pregunta. Sí, sí, es de verdad, es de verdad, es de verdad, Paul. Hazle la pregunta. ¿Usted cómo nos ve? ¿Somos muy diferentes aquí en persona? ¿Cómo nos ve en los videos? No, no, es lo mismo. ¿Estamos iguales? ¿Estamos iguales? Porque muchas veces dicen que la cámara aumenta 10 kilos o lo hace más choperrito o más alto. Ah, no, no. Sí, nos vemos. ¿Sí nos imaginaba altos entonces? Sí, sí. ¿O no? También teníamos. Mira, acá viene también una amiga de ella. ¿Qué es usted? Cuñada. Ah, mira, es su cuñada. ¿Cuál es su nombre? ¿De dónde viene? Le voy a la cara. ¿Sí quiere o no? Sí quiere. ¿Sí quiere o no? No quiere salir. ¿Entonces otra amiga? Tampoco quiere salir. Ah, ella. ¿Ellas vienen de vacaciones? No, ellas vienen de vacaciones. ¿Cómo les ha tratado bailar? Muy bien. ¿Sí? ¿Le ha gustado? ¿A dónde ha ido realmente? Vimos a las playas ayer en el barco. Ah, fueron a un tour. Sí, ayer y hoy también. ¿Estuvieron hospedadas en Puerto Vallarta o fuera de Vallarta? No, aquí, aquí en el pescador. Ah, cerca. Cerca, es muy bien. Pues qué chido que hayamos coincidido. Dijo que estuvo escribiendo y escribiendo y no contestamos. Sí, incluso ya mañana se van. Ella viene de Tijuana y ya mañana regresa a Tijuana. Pero mira, Mario, fíjate que tocó la suerte de coincidir. Sí. Antes de que se vaya. Sí, es que nosotros también veníamos a grabar aquí. Dije, hay que aprovechar para ir a conocerla también a la suscriptora. Y pues la verdad, mucho gusto. Dio muchísimo gusto. Dio mucho gusto que... Que se haya contactado y pues aquí estoy con nosotros. Sí, 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 es verdad. Sí, la verdad. Sí, somos de verdad. Sí, somos de verdad. No, somos de mentira. Es que a veces dicen que mucha gente no hace caso por cuando me escriben. Sí, sí, que no es cierto. Y a veces les quedan mal los suscriptores. Pero nosotros no, somos reales. Somos reales. Sí, somos de verdad. No, no, sí cumplen, sí cumplen. Por alguna falla en este pedazo de video no se captó el audio. Pero le damos gracias a nuestra amiga Raquel Miranda por el gran apoyo que nos dio para poder comprar juguetes para el 24 de diciembre que queremos regalar a todos los niños necesitados. Y pues muchas gracias Raquel desde Ciudad Obregón. Y un saludo también para Estela desde Tijuana. Y pues vamos a seguir. Ah, Mario, no nos pudo haber faltado el vicio. Aquí vienen las peregrinaciones. Estaba, ahorita que estaba viendo que hay mucho taquero, quiero poner a prueba a un taquero cuántos tacos hace en un minuto. Quiero poner a prueba. Vamos a buscar un taquero, Mario, a ver cuánto hace en un minuto. Sí, estaría chido esta idea. Nomás que hay que ver qué taquero también accede a hacer ese reto porque no todos. Tenemos un reto. ¿Quieres entrar? ¿Cuántos tacos haces en un minuto y te los compramos? ¿Entra? ¿Se le entran? Sí. Pero entonces ahorita estamos viendo que tiene práctica, Mario, con los tacos que va a entregar. Ahorita después de esos tacos vamos nosotros a ver cuántos hacen en un minuto. ¿Ya estás listo? Ya. A ver, cronómetro. Tres, dos, tres. Dale. Ahí está, Mario. Vamos a ver cuántos logran en un minuto. Lleva uno. Lleva uno. Fíjate, tiene práctica, se ve bueno. Vamos a ver. ¿Cuánto va, Mario? A ver, diez segundos, Mario. Diez segundos, 11 casi ya. Le quedan cincuenta segundos para el minuto. Y le prendió más rápido la lumba. Sí, le prendió para que le diera rápido, rápido. Va con toda la velocidad. Fíjate, lleva cuatro tacos, Mario. ¿Cuatro? Vamos, vamos. Así se puede, la porra. Sí se puede, dale, dale, dale. Aquí tenemos toda la porra. A ver, ¿cuántos hace, Mario? Vamos a ver si aquí en Vallarta se encuentra el taquero que hace los más tacos más rápidos. Así, en un minuto. Treinta y cinco, van, treinta y cinco segundos. Dale, 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 treinta y cinco. Ajá, ahí va. Cuarenta segundos. Cuarenta, ahí está el cronómetro. ¿Cuánto se lleva? Ya casi, ya casi. Lleva, a ver, lleva cinco tacos, Mario. Ahí va, ahí va. Con ese es el sexto. Sexto que hace. Aquí va a demostrar su capacidad, cuántos puede lograr hacer en un minuto, ya vas a ver. Lleva siete y con ese van ocho, Mario. Falta. A ver, a ver. Ocho, es el noveno. ¿Cuánto falta, Mario? Listo. Listo. Se acabó con ese. A ver, la cuenta final, ¿cuántos hiciste? ¿Hizo diez? ¿Diez tacos? Está bien. ¡Ah, carajo! Fíjate, ya tiene capacidad para hacer diez tacos en un minuto. Diez tacos, Mario. Diez tacos en un minuto. Los hizo rápido, eh. Sí. Más rápido de lo que esperaba. Tiene mucha práctica. ¿Cuántos años tienes de práctica? Tres años. Tres años. Tres años, manches, imagínate si tuviera más, nos hubiera dejado en bancarrota. ¿Cuál es tu nombre? Jorge de Santiago. Jorge de Santiago. ¿Cómo se llama la taquería? Tacos del Paisa. Tacos del Paisa. Para que si gustan venir aquí a las peregrinaciones, aquí a Puerto Vallarta, busquen tacos del Paisa. Aquí está, mi amigo. Mira, felicidades. Felicidades. Toca pagar, Mario. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue de diez tacos? Ciento setenta. Ciento setenta. Ah, salió barato. Sí, gracias. Ah, gracias. Mira, qué ricos tacos. La de tacos. Llevamos un momento de comerlos, échale guacamole. No, el guacamole nunca debe faltar en un taco. ¿Pica o no pica? No pica, la que sigue es suave y esta picada. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, échale nomás guacamole, no quiero picante. No quiero sufrir en el baño. Va, Mario, pon tu plato. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Sí, vamos. Vamos a ver si estos tacos están buenos. No, es rico, los tacos al pastor. Esto es muy tradicional en México. No pueden faltar los tacos en México. Es más, ¿ustedes qué piensan cuando ven un mexicano? Tacos, le voy a decir la neta. ¿Qué? Están buenos los tacos, están bien ricas la carne. Fíjate que a mí siempre me han gustado los tacos al pastor. A ver, prueba la carne. Yo del 1 al 10, la neta, a esta carne sí le doy un 9.5 también. 9.5 tirándole a 10, la neta. No, 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 no. ¿Te gustaron los tacos, Mario? No, casi no. Ni a mí me gustaron, miren. Le pregunté a los... Estoy comiendo. No hay problema, no. Ustedes nos conocen. Quería preguntar a los suscriptores si quieren un video especialmente. ¡Dau! En la calle. Es más, Mario, ya está para vencer el reto de 10 tacos, que fue lo máximo que han hecho en un minuto en nuestro canal. ¿A ustedes les gustaría, ahí comenten, si les gustaría que hiciéramos un video de reto de 10 tacos, a ver quién hace más en un minuto? Exacto, especialmente, es solamente para eso. Hay que seguir, a ver qué más vemos de tragazón y de buñería. Exacto. Hay que continuar. Vámonos. ¡Quick Champa! ¡Lado izquierdo del sol! ¡Lugar de las espinas luminosas! ¡Ómete hoy! Como puedes ver, también llegan antorchas. Ah, exacto. Y pasan por la iglesia. No sé de dónde vengan ellos, pero ve, puro niño. Hasta los niños participan, Paul. Claro, Mario. Aquí la tradición no se pierde. ¿Tú has corrido en una antorcha algún día? No, Marco, la verdad no creo que aguantara como esos niños. Son niños que tienen bastantes años. Yo pienso que rápido me friegan. Yo en algún tiempo quise ser lanzante, en algún otro tiempo quise ser antorchista. Pero nunca es tarde, es lo que digo. Bueno, exacto. Voy a, para el próximo año, voy a ver si participo. Estaría chido participar en una antorcha en Ciudad de México. Matírate. Y grabar todo, ¿eh? Exacto. Nos tendríamos que preparar desde ya, güey. Exacto. Vamos a ver si para el próximo año o dentro de dos años. Dentro de dos años, porque no nos prometemos nada. Ya de sacarse, ya de sacarse. Es que está difícil, la neta, es mucha condición. No, pero está chido. También decirles que ellos no se preparan desde un día a otro, ni un año a otro. Se preparan ya de varios años atrás. Exacto. Y pues vamos a ver qué más encontramos de comida. Y ahorita les voy a dejar una toma aérea. Vamos. Aérea. Vamos. Vamos. Y como puedes ver, ahorita nos encontramos ya en la plaza que... Aquí está en el centro. Lo que podemos ver es que hay demasiada comida. Muchísima comida, Mario. Si en el video ya probamos muchísima comida, imagínense aquí. Mire aquí unos tacos de canasta. No sé si ustedes, los suscriptores, los conozcan. Igual en otros países no. ¿De qué están hechos los tacos de canasta? Es que hay gente que no sabe qué son los tacos de canasta. Chicharrón, cebrada, papa y frijol. Allá está el taco. A ver, a ver. ¿Qué nos digas, güey? Aquí hace el que los hace. Es de cebrada, chicharrón plensado, papa, frijol, pollo mole. Ah, ok. ¿Y cuál nos recomienda? El más bueno. El... Pues... Todos. Todos son buenos. A ver, pues, dime. ¿Cuánto cuestan? 20 pesos o 4 por 70. Dame uno de 4 por 70. No queda chicharrón plensado. No importa. Dame 4 variados, a ver, para probarlo. Es que a veces mucha gente no sabe de qué son los tacos de canasta. En otros países, pues, los desconocen. Pero aquí en México... Por otro nombre. O por otro nombre. Tacos sudados. Tacos sudados al vapor. Nos puede explicar el proceso de cómo se hacen los tacos de canasta. Pues, eso es un guisado, un chicharrón, pues, chicharrón y un poco... ¿Va el vapor? El vapor. Ah, ok. Y los mantiene aquí en una bolsa, ¿no? Es una canasta. Es una canasta, pero con bolsa. Como no caben aquí, ya se acabaron los pasados. Ah, ok. Para mantenerlos calientitos, Mario. Sí. Ahorita los vamos a probar. Tengo muchísimos que no como tacos de canasta. ¿Cuántos años tiene usted vendiendo tacos de canasta? 10 años. ¿10 años? 10 años. Ya. A ver, ¿qué llaman los tacos de canasta? Salsita. No, no sé. Salsa que no pica. Salsa que no pica, hay que echarle. Se pica. Ok. Hay col, sal, limón. Y listo. Y listo. Échale, pa' vos. Repollo. Esto es un buen cambio. Échale aquí un poquito lo que es el repollo o el col, como lo pueden nombrar en otros países. A ver, ¿los probamos, Mario? Sí, pues hay que probar. Voy a probar este. Está bien rico, o sea. Es de mole. Pruébalo. Voy a probar este de mole. De mole, no creo que sea de mole. Vas a ver que sí, güey. Es como carne. Ah, sí, cierto. Pruébalo. Acá las muchachas se me ilumina. ¿Lo veron? Está rico. ¿De verdad que es de mole? Vende el paladar. A ver, ¿son ricos? ¿Y ahora tiene los tacos? Para que salgas en pico. Está rico. ¿Sabes qué es lo más bueno de esos tacos? Que esos siempre van a estar bien blanditos. Mira, eso es de papa. ¿Ah, es de papa? Sí. Es rico. Cierto, es de papa. Pero la salsita está rica. ¿Cómo les nombran a esos tacos ustedes? ¿Cómo se hacen llamar? Pues yo les doy como... Bueno, son los dos como tacos de canasta. Pero algún nombre especial. Aguas frescas de Puerto Vallarta. Aguas frescas de Puerto Vallarta. Sí, como pueden ver, venden también aguas frescas. Exacto, y se miran muy ricas. Picheta, limón, jamaica y más. Jamaica, coco. Exacto. ¿Y son como las aguas del chavo del ocho o no? Esas sí saben a lo que se vienen. Ahí van, ahí van. Neta, ya estoy a re reventar. Ya traigo el estómago así inflamado. No, no, no. ¿Os ha gustado ninguna comida de las que comimos el día de hoy, Mario? Ya no quiero comer. Mejor otro día le seguimos. Es que Mario es diciembre. En diciembre siempre se tiene que engorrar. En diciembre dicen que sube 10 kilos más. Exacto. Y pues yo pienso que ya vamos a finalizar este video. Sí, Mario, la neta. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook. Y también a Instagram. Y Mario, ¿a dónde más? A TikTok. Exacto. Ahí vayan a todas las redes sociales a seguirnos. Y nos vemos hasta el siguiente video. Esperemos que les haya gustado.